Hola, hola a todos. Tengan ustedes una muy buena semana. Seguimos con las entrevistas al estilo de Comodoro de primera. En esta ocasión, uno de los mejores jugadores que dio Comodoro Rivadavia. Sixto Mumbo Peralta. Sixto Peralta que la toca con el empeine sobre la salida del arquero. Nuevo Sixto, Raimundo Peralta. Tus proyectos se hacen realidad. Del Sur Construcciones SRL. Teléfono 297-413-6693. San Martín 872, primer piso. Del Sur Construcciones SRL. El Sur Construcciones SRL. El Sur Construcciones SRL. Hola Mumu, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Che. ¿Vos? Bien, bien, acá. Contento, disfrutando del día. La pegaron porque... Hoy es un día hermoso. Sí, un día lindo. Contáles un poquito de esto, acá, del complejo La Mata. ¿El complejo La Mata? De qué año estará, debe estar de los 90 seguro Es una inversión familiar, de la empresa familiar De la cual es parte mi papá y mi tío Y bueno, un complejo que siempre tuvo un tinte deportivo Y después bueno, una relación con la CAI Porque siempre fue el lugar donde la CAI entrenó y demás La verdad que es un lugar re lindo, con la familia lo disfrutamos un montón Ahora en los últimos años con la lluvia, no sé si te acordás Lo pasó por arriba, así que bueno, un poco estamos en la etapa de reconstrucción La verdad que está lindo Vio la iluminación que está potente Sí, sí, sí No hay excusa de que no la vi, de que me encandiló Yo ya la subimos viendo y eso está espectacular Mumu, vamos a empezar a hablar un poquito de tus inicios Contame tus primeros contextos con la pelota No hay fútbol, así, lo primero que se me viene a la cabeza No, lo primero que se me viene a la cabeza me lo contó mi viejo No lo tengo recuerdo yo en mi cabeza Que me contó varias veces que ya cuando era chico Me paraba arriba de la mesa él antes que yo camine Y me hacía patear una naranja jugando Y que era un juego que me encantaba Ese es el primer recuerdo Después el otro, el segundo que se me viene a la cabeza Es una filmación que estaba, no me acuerdo ni en qué formato Que una vez, creo que nuestro tío, no me acuerdo quién Le dijo a mi papá que tenía una filmación supuestamente de mi hermano Debe ser de tu hermano, por lo que estaba escrito Y cuando la vimos era yo pateando todavía con pañales Así que ese es el otro recuerdo que tengo Mi papá tirándome la pelota y yo pateando ahí en medio de toda la familia Estoy bien chueco, se nota que tengo los pañales puestos No sé qué edad tendría, pero bien, bien chiquito Me viene ese recuerdo porque tengo el video En algún lado está Y después, bueno, ya el recuerdo propio Es la primera vez que fui a la escuelita de fútbol Y una anécdota con Jorge Martínez Que siempre la recordamos Porque hacían la escuela de fútbol en el liceo Y era para chicos de 6 años Se arrancaba con 6 años Entonces mi papá, ya medio amigote de Jorge Dirigente de la calle de toda la vida Dirigente histórico Histórico, histórico desde que arrancó Entonces mi papá le dice Che, mi hijo lo quiero mandar a la escuela Pero tu hijo es más chico Y le decía, Jorge, no, tienes 5 Dejalo entrar un año antes Que le gusta jugar, qué sé yo Y bueno, que sí Que no, bueno, dale, traelo Entonces mi viejo me dice Che, Mumo Vamos a ir a la escuela de fútbol Te voy a llevar Te va a recibir Jorge Martínez Este te va a preguntar cuánto años tenés Decíle 5 Vos decíle 5 Entonces quedó la anécdota Porque llega ahí Jorge vivo Mumo, ¿qué haces? Me alzó, no sé qué Me dice, vos cuánto años tenés? Cuatro, le digo Le puse, tienes 4 años No lo va a traer No sé qué, bueno Dejalo entrar igual Y entré a la escuelita de fútbol Ahí en el liceo Que recuerdo que jugaba Tengo recuerdo de esa escuela de fútbol De Patito Villarruel Los Yauco Eran todos chicos más grandes Pero de jugar con ellos Que después jugaban en los torneos de la calle Y después obviamente Los torneos de la calle Transporte Radatili Que era el equipo que jugaba yo Y bueno, ya al inicio Era jugando en el municipal Todos los domingos De a 3, 4 partidos Porque jugaban las 79 78, 77 He salido goleador De algunos torneos de la calle Pero no era el rasgo más importante Jugaba siempre arrancando de atrás Nunca jugué, digamos En fútbol de salón Digamos el poste O no sé cómo se llama El que juega adelante ¿Pivote? Nunca, nunca de pivote Siempre arrancando de atrás Siempre mi recuerdo El arquero dándome la pelota al pie Y arrancando de ahí Claro, eso sería el poste El poste en que Bueno, pero no era el que Viste que cuando sos chiquito Uno se queda medio atrás Yo era Andaba por todos lados Pero sí Si el recuerdo No sé Yo me lo acuerdo a André André jugaba adelante Andrés jugaba adelante Andrés jugaba adelante Sí, Hugo andaba por todos lados Viste Ya cada uno teníamos nuestro Ya ese rasgo Lo veías de chiquito Y yo Siempre El recuerdo que tengo El arquero dándome la pelota al pie Y arrancando Hablando de eso Que estás hablando El otro día Escuchaba una nota Que le hacían a la Madrid El flaco a la Madrid Sí, el flaco un personaje El personaje Y él decía que A los jugadores de fútbol Vos los ves caminar en la cancha De chiquito Y ya sabés qué posición juegan ¿Vos coincidís con esto? Y el flaco es medio mentiroso Como Mario Amado Que siempre que vamos a las pruebas Se los mira caminar Y siempre antes que empiece el entrenamiento Dice No, ese y ese Viste Porque dice que si los ve caminar Ya sabe si juegan bien Un poco de humo Un poco de humo así Sí, un poco de humo siempre No creer que lo que no estaba en capital No servía Y yo sé que Porque me lo contó mi papá Que Pierre Angeli Que era el presidente De la liga de fútbol En ese momento Fue el que hizo el contacto Llamando a A la AFA Diciendo que había un chico Que le parecía Que mereció una oportunidad Por la edad que tenía yo Que era la edad justo de su 17 También el ayudante de Pecker Manera Hugo Tocali Y Víctor Doria Había jugado con Hugo Y también Ahí hubo otra Digamos otro empujón De Víctor con Hugo Y bueno Y me consiguieron una prueba Yo no tenía Para esto no tenía ni idea Un día llegué a mi casa Me acuerdo Y nos sentamos en la cocina de casa Y mi viejo me dijo Si me animaba A ver a una prueba En la selección Y yo obviamente dije que sí Yo para mí era como una Yo en esa época No jugaba al fútbol Para ser jugador de fútbol O sea jugaba por A mí porque me gustaba Esa es una de las grandes Yo siempre digo Que me da mucha lástima A veces los chicos de ahora Que con 12 años Juegan para Para llegar a primera En vez de jugar Para divertirse Yo los miro O le veo algunas preocupaciones Y me quiero morir Nosotros queremos Que los chicos jueguen al fútbol Porque les divierte Porque puede que llega uno De mil Entonces no tiene ningún sentido Primero hay que formar personas Y que el fútbol en este caso Sea un puente para eso Para que los chicos Pasen un lindo momento Se diviertan Aprendan a jugar en equipo Pues bueno Podría estar toda la tarde Diciendo todo lo que te da Un deporte Aprendan a cuidar su cuerpo A miles de cosas Que te da Conozcan lugares Viajes Aprendan reglas Sepan ganar y perder Saber que hay otros Que tienen mejores virtudes Que en buenas algunas cosas Y vos en otras Bueno Podríamos estar todo el día Pero bueno Volviendo a tu pregunta Yo jugaba porque Me encantaba jugar Y mi sueño Era el domingo El partido Que no sé Contra Diadema Contra el equipo Que nos toque en ese momento Contra tiro Claro Claro También contra tiro Bueno Y cuando me dijo Eso mi viejo Dije Si voy Pero lo tomé como La verdad que no lo tomé Como diciendo Che si me va bien Que pasará Es como que no Hoy no tengo la noción Y fui a Buenos Aires Bueno Ahí siempre cuento La anécdota La conté mil veces Llegué con Fui a tomar el micro A Viamonte A Seiza Y me quedaron grabadas Dos cosas Una Que habíamos jugado En enero Habíamos jugado El torneo El mundialito De Río Negro Categoría 79 Había salido campeón Vélez Segundo Huracán Tercero independiente Cuarto La CAI Quinto Argentino Juniors Y de esos cuatro equipos Había 15 pibes Ahí arriba del micro Y yo ya lo había visto A Rolfi Ya me había dado cuenta Que era el bueno de Huracán Las orejas por acá A ese sí que lo viste caminar Y le sacaste bien No Lo había visto en el mundialito Dije Uy Este es el muerochito de Huracán Estaba el de Chilapaglia Uy Este es el de Argentino Juniors Estaban los hermanos Vila Había un par de Vélez Y nos reconocimos enseguida Recuerdo que vino Pablo Guila Y me dijo Vos sos el del equipo de azul ¿No? El del mundialito Sí, sí Qué sé yo Y Nos reconocimos enseguida Eso es lo primero Y después que todos Llevan un bolsito así Yo llevaba un bolso así Y me acuerdo que iban en el micro Y digo Esto es que mierda Llevan un bolsito así Claro, yo llevaba Yo llevaba toallas Llevaba pantalón corto Remera Mis ojotas Bueno Llevaba de todo Viste Claro Fue la primera vez que me di cuenta Que empezaba algo en serio Cuando llegué Tenía mi ropita Mi toalla Mis ojotitas Fue la primera impresión grande De llegar ahí Y después bueno Entrené tres o cuatro días Y Y el último día Vino José a hablarme Vení Mumo Que sé yo Me dijo Mirá La verdad que Que tenés condiciones Como para competir acá Ahora andá tranquilo A tu casa Te voy a llamar De acá a fin de año Eso era septiembre Pero no sé Que sería agosto Septiembre Te voy a llamar Para que vayas y vengas Que termines el colegio Pero la bomba Fue cuando me dijo al final Pero mirá que El año que viene Te quiero compitiendo acá Porque para Para poder estar en la selección Tenés que venir a competir A AFA Que sé yo Y bueno Ahí fue una mezcla De decir Un puta Sirvo para esto Y con el cagazo De todo lo que dejaba Porque tenía 15 años Y no No me lo esperaba Tuviste la suerte De pertenecer A una generación dorada ¿No? Dentro de esa época De Pecor Sí Sobre todo De llegar a la selección De la mano de ellos Porque Realmente hubo un cambio gigante Bueno No es que conozca lo anterior Pero Realmente Estar en la selección Era lo máximo Y Y los tipos nos inculcaban Valores De que pisabas el previo A querer la camiseta A A valorar Que estar ahí No era para cualquiera Eso lo tengo Lo tengo grabado Y siempre lo charlamos Con los chicos Cuando nos juntamos El respeto Que le teníamos A poder llegar al previo A valorar eso El otro día Pablo Elmar Charlando Me decía Que es lo primero Que le quiere Inculcar a los chicos Ahora viste Que es el técnico De la selección juvenil Y es parte del cuerpo técnico De Scaloni De Scaloni también Sí Y me decía justamente eso Lo primero que queremos inculcar Con Diego Placente Tawalter Samuel Tawalter Claro Exacto Sí En esa selección Y Y bueno Además una camada De jugadores muy buena ¿Te tocó ganar Varios de sudamericanos Con la selección? Me tocó Yo lo primero que juego Un sudamericano Sub-17 En Perú En el 95 Vamos a Perú Ahí salimos sub-campeones Nos gana Brasil Salimos sub-campeones En el sudamericano Fue mi viejo Y Jorge Martínez Fue Jorge el de la anécdota Y después Los dos de los sudamericanos Y después fuimos Fui al Mundial Ecuador Que también fue mi viejo Que siempre digo El único lugar Donde no me dio jugar Fue en Nigeria Después me dio jugar Con todas las camisetas En todos los lugares En vivo Y Ecuador fue convirtido Con Pedro Peralta También Que me fue a ver Ahí al Mundial En el Mundial salimos tercero Perdimos la semifinal Otra vez con Brasil Y salimos tercero Que es la mejor ubicación Para un equipo argentino En Mundiales sub-17 Porque Argentina Siempre fue muy fuerte En sub-20 En sub-17 Por la cuestión física Y eso Nosotros parecíamos bebé La imagen de este Mundial Que tengo es Llegamos al hotel Nos dan las habitaciones Y vamos Con César Lapaglia A cada uno A su habitación Con el leche Y se abre la puerta Del ascensor Y bajan los de gana Y tengo la imagen Mirándonos con César Como diciendo Contra esto Tenemos que jugar Salió campeón Después Le ganó la final A Brasil Gana Pero claro Nos miramos Como diciendo Che no No puede ser Una diferencia física Impresionante Así que salí tercero En ese Mundial Y después Sí me tocó ganar Dos sudamericanos Sub-20 En la Serena 97 Y Mar del Plata En el 99 Con dos equipos Espectaculares ¿Y después de tu cartas Fuera en Malasca? En el 97 Juego el sudamericano Me quedo fuera Del Mundial Que sale campeón Argentina Después salimos Campeón en el 99 Que ahí voy Y en el Mundial De Nigeria Perdemos En cuarto de final Con México El México De Rafa Mar Que ese Mundial Lo gana España Y sale mejor jugador Xavi La verdad Rompió En el Mundial Ya lo vimos Sí Te llevo un poquito Al club de primera Los pasos por El Parque de Patricio Después La llegada a Racing Un poquito de eso Y en Huracán Fue una etapa Para mí Espectacular Porque es un club Yo hoy voy a la cancha Y todavía veo las mismas caras Saludo a la gente En la tribuna Como amigo Fue en el único lugar Que me pasó De sentirme familiar Con muchos hinchas Cosa que tiene Su precio contra Porque Estábamos en un momento Complicado Y demás Pero bueno Yo lo que recuerdo Cariño de la gente A pesar de ese momento Que te digo Y después La cantidad de chicos Que primero en reserva Después en primera Que Claro Yo me daba cuenta De un momento Que jugaba muy bien Y que después Hicieron una carrera Espectacular Rolsi Gastón Casa Lucho González Andrés Silbera Chipi Barijo Bueno entre otros Jugamos todos juntos Lucho González Está en actividad En el otro día Si está bárbaro Lo que pasa es que Lucho es de 81 El debutó Conmigo En Huracán Pero claro El debutó con 17 Y yo justo el año Que me iba Con 19 Ahí empezó a jugar él ¿Recordás tu primer gol En primera? Si Primer gol Me acuerdo Hasta la anécdota De irme a la cancha Y Jodiendo con mi hermana Lucía Somos cuatro Carlos el más grande Lucía Juliana Y yo Siempre recuerdo Me dijo Que jugábamos con Vélez Charlamos Era el Vélez Claro Porque eso fue 97 Y aparte Era el clásico Del domingo Que en esa época Jugar el clásico Del domingo Era Y Vélez Era importante Y el clásico De ese domingo Era Vélez Huracán Vélez Cancha de Huracán Era todo el ritual El fútbol Es codificado Para el futbolero Era el partido Más importante De fútbol De primera El domingo De anoche Relataba Araujo Toda esa historia Con Macalla Claro Apurando Le Thierry Le Thierry Le Thierry Le Thierry Montenegro Peregrino Que le pelota Gol del once Sí señores Gol de Peralta Gol 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 De Huracán A los cuarenta El segundo Lo hizo Sixto Raymundo Peralta Huracán 2 De 0 De mi parte Fue mi primer gol En primera Así que También una alegría Esta es la Recuperación De Huracán Bueno Esperamos que sí Logramos una victoria 3 a 1 Contra un rival Muy difícil Así que Bueno Espero que sea La recuperación Y al otro día Le ganamos 3 a 1 Un milagro Porque creo que La apuesta daban Sí que fue un batacazo Total Y mi primer gol Y mi primer gol De Huracán El flaco Pelegrino Traba una pelota Mirando para su arco Y me hace el pase De él Me deja solo Pateo de zurda Y recuerdo Que quería Ver a la noche A Araujo Diciendo mi nombre Y yo jugaba con la once Me acuerdo cuando vi el gol El tipo no me reconocía En el momento Y es gol del once Es gol del once Decía Peregrino Que le pelota Es gol del once Sí señores El gol de Peralta Lo hizo Sixto Raymundo Peralta Bueno Llega la La primera etapa En Racing Tuviste 3 pasos En Racing La gana del primero Y el primero La verdad Que creo que fue Bueno El primero y el segundo Pero el primero Fue emocionante Porque fue una etapa De Racing Bueno Se acuerdan Racing Club La asociación civil Ha dejado de existir La Ripoll En estas condiciones Estado Racing Extinguido Este Ha dejado de existir Racing Club Asociación civil Fue una etapa espectacular Que Bueno Antes que empezamos la nota Le conté la historia De cómo arrancó Se las cuento Porque Pero arrancó Arrancó Un poquito mal Pero bueno Terminó re bien Yo llego De goleada en Brasil Digámoslo sé No Te cuento más o menos La historia Llegué El primer entrenamiento Llegamos junto con José Chatruque Entonces empezamos a correr Junto alrededor de la cancha Y enseguida Nos empezamos a tener onda Después fue mi compañero De pieza todo el año Que se yo Y bueno Fuimos a San Pablo Entonces necesitábamos puntos En el torneo local Si o si Ya se había hablado Gustavo Costa Al técnico Che mirá Vamos a apuntar En el torneo local Esto lo jugábamos Todo bien Pero tenemos que hacer Punto en el torneo local Porque Racing venía con Quilombo Jugábamos el jueves en Brasil Y el domingo jugábamos en Córdoba Entonces va Y hace un equipo mixto Que se yo Ahí en Brasil Ah te cuento No nos había llegado el pase Entonces nos quedamos en Argentina Con José Chatruque Y me llaman a casa Che llegó el pase Van a viajar solos mañana Viajamos el día del partido de la mañana Era la noche Viajamos con José Claro Racing no tenía jugadores Viste Era un momento Terrible Y Llegamos a Brasil Que se yo La noche partido Obviamente vamos al banco Había hecho un mix Y Bueno para hacer la corta Termina en el entretiempo 5 a 0 perdíamos Yo en el banco digo No puede ser este Mi debut La puta madre Llegamos al vestuario En el entretiempo Imaginate Nos mirábamos todos 5 a 0 perdíamos Lo peor era que faltaban 45 No nos perdíamos 6 a 0 Y entonces Gustavo Costa dice Bueno voy a hacer un par de cambios Chicos A ver si no se que Va a entrar el chelo delgado Y mumo Ah la mierda Mi debut Bueno el partido terminó 7 a 0 Recuerdo Me tocó el doping Voy al doping A la vuelta al doping De acuerdo a un quilombo De policía Toda la hinchada de raza Se metía en el vestuario Se llevaron todas las cosas Llegamos al hotel La hinchada Ahí un quilombo Llegamos en avión a Buenos Aires No podíamos Bajar ahí en Ezeiza Porque era un quilombo Íbamos a tener quilombo Nos fuimos derecho a Córdoba Pasamos avión a avión Viste todo Diciendo Uy qué quilombo esto Fuimos a Córdoba Con talleres Bueno empatamos 1 a 1 Con talleres Un partido La verdad que el equipo mejoró Que se yo Yo ahí ya jugué titular Fue mi primer partido titular Ahí jugué con las 19 Sí, sí Y creo que el martes o miércoles Íbamos a la bombonera Y jugábamos con Boca Otra vez clásico el domingo Ahora jugábamos Sí, pero fue miércoles a la noche Fue miércoles a la noche Lo pasaron todo Pero Fuimos a la bombonera Y ahí fue como Como un respiro para mí El arranque Porque empatamos 1 a 1 Y yo hago el gol de Racing La verdad jugamos un partido bárbaro Hasta lo pudimos haber ganado Lo que me acuerdo perfecto Que arrancamos una jugada Con Teté Quiroz En la mitad de la cancha Y Yo se la abro Al Chelo Delgado Yo venía entrando al aire Y Córdoba como que la quiso bajar Con una mano Y se le escapó Cuando se le escapó Me quedó a mí para la zurda Otra vez zurda Ese gol Medio abajo del arco Y Córdoba como que desesperado Se tiró Y yo lo esperé un poquito Se la tiré medio por arriba Pero ya perdíamos 1 a 0 Gol de Palermo Fue el 1 a 1 Hicimos Todavía eran las dos Las dos hinchadas Estaban las hinchadas de Racing a full Estaba mi viejo en la cancha Me acuerdo como si fuera hoy En la popular de Racing Un recuerdo increíble Claro Un recuerdo espectacular Y fue un impulso Porque ese fue un año Muy emocional Fue porque Lo que nos seguía la gente Era Era impresionante Nos seguía a todos lados Venimos bien con los arqueros Los goles El primer gol es Chilabert Y gol es la bombonera Córdoba Que si me apuraste Digo dos de los mejores arqueros Por lo menos De Sí En los últimos tiempos Sí Y aparte Con mucho carisma Los dos Viste A Chilabert después le hice Dos más me parece Con Chilabert tenía suerte Córdoba no Córdoba lo único que le hice Fue ese Pero bueno Obviamente que fue Ese Boca Era el Boca de Bianchi Fue un Fue un espaldarazo Ese partido Además en la bombonera En la bombonera ¿Qué significa? Así que arrancamos Ahí Ahí tuve un año Que lo disfruté muchísimo Porque Era un grupo muy unido Como te decía Tete Che Los chicos que querían mucho Al club Gustavo Costa de Técnico El Boca más que el ayudante Y ese año lo recuerdo Con mucho cariño Aparte fue Fue la espalda Para que me vendan Ese año de Racing Junto con la Selección Sub-20 Para que después me vendan a Europa Ahora Bueno Me das el pie justo Viene tu salto a Europa Y para mí Donde viene La La historia de todas Porque está buenísimo Escucharte Son todas historias Riquísimas Para todos los futboleros Pero La historia Es el vestuario del Inter O sea Yo me Pienso que te cambiaste Al lado Del fenómeno Ronaldo No sé Sanetti Todos esos monstruos Uno se los imagina En la tele Y en la Playstation Vos estuviste ahí Cuando yo llego Es junio del 2000 Eran muchas figuras En el Inter En ese momento Y había muchos Que estaban En las Olimpíadas Javier Sanetti Me acuerdo Estaba lesionado En las Olimpíadas Estaba Creo que Zamorano Había un montón El europeo Había jugado Loren Blanc Y varios más Entonces cuando llegué No estaban todos Loren Blanc Campeón del Mundo Con Francia Capitán de la Selección Un monstruo Para mí Mi debilidad Para mí El mejor de todos Es Renaldo Con Renaldo Tengo No dos anécdotas Siempre cuento Dos o tres anécdotas De él Que recuerdo Una El carisma que tenía Porque aparte de ser De jugar lo que jugaba Yo lo agarré Estaba lesionado Hice algunos Hacía casi siempre Cosas alrededor Hicimos algunos picados Que obviamente Se lo dejaba jugar mucho Porque estaba volviendo La lesión de la rodilla Pero me acuerdo Un par de cosas Primero que les gustaba Jugar al tenis fútbol En el vestuario Y como estaba accionado Jugaba mucho Hacía una canchita ahí Y te jugaba Y aparte de la calidad Que tenía Jugaba todo el día Entonces por ahí Te la señalaba Le venía a jugar Y vos te querías morir Porque estaban todos Sentados mirando Y te daban un baile Encima estaba re acostumbrado Tenía una calidad terrible Así que eso era Entonces todos miraban Para allá Y después me ocurre Una anécdota Que estábamos haciendo fútbol En la Pinetina Que es el lugar De entrenamiento del Inter Titulares contra suplentes Estaban jugando Vieri, Ronaldo Recova Zanetti Sidor Tirlo Robiquín Loren Blanc Estaban jugando todos Y había puertas abiertas Pero estaba llena La tribuna La tribuna Más o menos grande Estaba llena Y estábamos haciendo En el partido de entrenamiento Yo de golpe veo Que la gente empieza a correr De la tribuna Corre, corre, corre Y se abalanza Contra el gimnasio Estaba Ronaldo haciendo bicicleta O sea Lo que significaba el tipo En ese momento Preferían ver Hacer bicicleta a Ronaldo Un partido No sé si para tanto Pero es verdad El tipo A mí me pasó con dos Con dos jugadores No más Que te daba vergüenza Porque está en el vector Y lo querías ver Hasta cómo se ataba Te salía el cholulo adentro Te salía el cholulo Porque vos tenés compañeros Y los primeros días Los admirás El tercer día Tu compañero Claro Después lo naturalizás Es uno más Pero con Ronaldo No me pasó Y con el otro Que no me pasó Que no era mi compañero Pero yo era Selección juvenil Me pasaba lo mismo Que nos pasaba A varios chicos Los queríamos mirar Todo el día Era con canigia Jugaban batistuta Todo eso Pero no sé por qué Canigia tenía algo Lo queríamos entender Era canigia Y los mundiales El Diego Diego del 94 No sé Algo Que hace que el tipo Lo querías mirar todo el día Nos hacían comer A veces Nos mezclaban Los de la selección mayor Nos mezclaban con los juveniles Sí Y un almuerzo Eramos tres juveniles Y estaba Batistuta y canigia En la mesa Cinco Comiendo Una mesa redonda Imagínate Nosotros así Estamos hablando Con 15 años Nosotros comiendo así Qué sé yo Y canigia Un tipo callado No hablaba Y batistuta Tampoco hablaba Y no hablaba nadie La mesa Y quedó la anécdota Jodiendo En un momento El tipo Nadie hablaba Atistuta le dice A canigia Bueno canigia Contale a los pibes Con las minas que saliste Dale así se divierte Un rato Jodiendo Nosotros desesperados Y canigia Joder Ahí se distendió un poco Y charlamos un poco Pero era un silencio Humilde canigia Humilde Porque Sí Bueno Aparte Pero Quedó la anécdota Bueno nosotros hicimos Que cuente Pero No la verdad que fue Épocas lindas Un montón de negros Te tocó El ascenso En la serie B En Italia En un año complicado Que fue difícil Para vos en lo futbolístico Pero terminó Con final feliz Sí Y en un equipo Medio latino O sea Una hinchada De la punta madre Muy seguidora Complicada Clásico con Juventus Clásico de Turín Claro Vos sabés Cómo son los tanos Famosos por qué Por el calentón No Por otra cosa El fútbol Ah Táctico Defensivo Peor Algo malo Por lo que son famosos Porque arregla partido No Bueno Jugamos El amistoso No Pero viste Que la Juventus Descendió Descendieron Ahora Obviamente Que no debe pasar Porque está Pero tuvieron problemas Muchos años Sí Y no Lo digo jodiendo Porque era un amistoso La Juventus De Zidane Del Piero Una Juventus De la puta madre Y no me acuerdo Cuántos años Se cumplían Porque jugamos Con la camiseta Recuerdo que jugamos Con la camiseta Bien antigua Que se yo Y yo claro Era suplente No jugaba en Torino Así que jugamos El amistoso Y Claro Bien arreglado El amistoso Ya digo La puta madre Tenía un compañero Gustavo Méndez Uruguayo Que era de los grandes De Torino Entonces Que me dice Che Mirá que seguro Va a terminar el empatado Y un amistoso Para la gente Que se yo Entonces Estabamos viendo el partido Estaban todas las figuras En la Juve Y el técnico me dice Mumu El segundo tiempo Va a entrar un rato Le digo Gustavo Gustavo Si entro Chupan wow Que suena amistoso Que te llevas un gol Algo No jugo nunca Voy a entrar a Me dice Olvidate Metele Que se lo va Andame Metele para adelante No te marcaba nadie Porque como estaba arreglado Era Pelé Yo entré Y estaba Siro Ferrara Paolo Montero Claro Pero ellos pensaban Que iba a tocar para el costado Yo entré Pero pensaban que vos ya sabías Como venía Y Paolo me conocía Porque Yo era amigo de Gustavo Méndez Y nos juntábamos los uruguayos Y me decía Pendejo La concha de tu hermana No sé qué Yo le daba bola Viste Y le metimos un gol Y salmó un quilombo Le metimos un gol 3 a 2 Que se yo Estaba Ciro Ferrara Paolo Estaba un quilombo Con los de Torino A mí no me decían nada Porque eran pibes No se lo metí yo Pero hice la jugada Y bueno Después terminó 3 a 3 Penal para jugueto 3 a 3 Pero quedó la negra Gustavo Yo te banco Vos metele Que no juegas nunca Dale Mostrate acá Así que claro Yo los pasaba todos como parados Y no te marcaban Claro Nos cagamos de risa Pero lindo clásico Gancha llena Y en el de Lealpi Que lo tiraron abajo Ahora Un estadio Con mucha historia Bueno y después salimos campeones Yo no jugaba Nos tocó ascender Y el día del ascenso Bueno Entré yo un rato El segundo tiempo Y hice el gol Con el que Con el gol del ascenso Sí Entró la gente Son mucha hinchada Muy buena Entró la gente Me acuerdo que nos sacaron Toda la ropa Volvimos a jugar Los 10 minutos que faltaban Y nos volvieron a sacar Todo en el festejo grande Ahí en el centro de la ciudad Que se yo Un club Un club fuerte Después Te tocó ser campeón En México Y en Rumanía Varias veces Sí En México ganamos En realidad No pudimos ganar la liga Que es el campeonato importante Yo creo Con Santo Laguna Fue más difícil Con Santo Laguna No llegamos a estar cerca Con Tigres Teníamos equipo Para salir campeón Y no pudimos Esa es la verdad Ahí fuiste compañero Del Kuki Ahí estábamos Con André Walter Gaitán El Choco Gaitán Jugó en Boca Sí El Turco García El Turco Usain Gustavo Campagnolo Y teníamos realmente Un equipo De lo mejor de la liga Y no pudimos No pudimos salir campeones Perdimos semifinal Sí salimos campeón De la Interliga Que era un torneo Que se hacía en Estados Unidos De los 8 mejores Clasificados de México Jugaba en Estados Unidos Para ver quién Clasificaba a la Libertadores Ese la gané tres veces Con Santo Laguna Una Y dos con Tigres Y con Santo Laguna En el torneo local Te estás riendo Por la anécdota Que te conté antes No Te la voy a contar En Santo Laguna Tuvimos la Libertadores La gente se la imagina Se la imagina Sí En Santo Laguna Perdimos el famoso Partido con River Que nos robaron Los penales De Luquechi No sé si te acordás Sí En la Libertadores Le va a pegar el Rolf Y Montenegra Atención Montenegro Atacó Luchetti En línea paró Uy qué escándalo Se va a armar En línea Le marcó Que se adelantó Amarillo Para Luchetti El remate ¿De dónde? Un paso que se adelanta Ah bueno Entonces Luch Y Luchetti Y el anterior ¿Qué hacemos? Le va a pegar Montenegro Así va Montenegro ¡Gol! ¡Arriba! 2-1 Lo hizo Montenegro Jugaba Fede Domínguez Jugaba Matías Bozo Teníamos Jugaba Jared Borghetti El 9 de la selección El Pony Ruiz Dennis Caniza El Paraguayo Y la verdad que con River Nos afanaron De una manera tremenda Los penales de eso Habíamos ganado Perdimos México Y ganamos en el Monumental Hablando de River Tuviste tu paso en River Sí Tuviste tu paso en River Y jugaste con Desde el Burrito Ortega Hasta el Poncio Sí Era un equipazo Me queda la espina A mí de Inter y de River De siempre digo No haber podido Hacer pie Estar un año Dos años Por lo menos Así que jugué Como el culo Pero jugué Es como que Pasó muy rápido Seis meses Jugué nueve partidos Creo Creo que jugué nueve partidos Siete titular Hice un gol a Huracán Justo La inexorable ley del éxito Sí Hice un gol justo a Huracán ¿Te acordás El arquero de Huracán? Sí Me acuerdo que era Barovero el arquero Otro arquero que después Hice historia Y después Venimos con los barqueros Chilaver Cobra Trapito Barovero Y jugaba Hugo Ese partido Nos ganó Huracán 2-1 Jugaba Hugo Hugo a Riento Me acuerdo que jugaban Todos amigos En Huracán Encima ¿Te dejó alguna postal Hugo? Sí Alguna garroma habrá hecho Pero no O sea No exageró No exageró Porque no me acuerdo No me acuerdo No te pudo agarrar No, no, no Nos ganaron Nos ganaron 2-1 Dos goles del cordobés Sánchez Prete Que después fue compañero En Rumania Jugaba Hugo Jugaba Claudio Úbeda Y jugaba el Chipi Barijo En ese huracán Acá se viene el Mubo Para el primero Para cantarlo Para cantarlo Para cantarlo Para cantarlo Gool De River Sixto Peralta No lo grita Porque jugó En el globo A los 21 De este primer tiempo Sé que River Le está ganando Huracán También De un saque de atrás Que River Le gana Huracán Por 1-0 Vos decís que te hubiese gustado Hacer pie en River Y en el Inter Porque llegar Y no poder hacer pie En la espina Obvio que uno quiere todo Me hubiera gustado Fue en la selección También Pero Yo recuerdo Un gran partido tuyo En River El 5-0 A Vélez Que hay un pase Que vos haces casi Una vaselina Al segundo palo Entra Bellucci Y hace como una pastada Karateca Sí, Bellucci ese día Era una cosa Era Maradona Aparte que un jugador Ríos Bellucci Que bien la hiciste Bellucci Azo Gool Está el tercero Está el tercero A ver si está el tercero Peralta A ver si está el tercero Es de Bellucci Sí Gool De River La vuelta No lo puede creer Bellucci le dice A Peralta Pero yo digo que es de Bellucci Señoras y señores Ahora River River que está vivo Golea a Vélez Por 3-0 Golea a Vélez Había pibes jugando muy bien A mí el que más me gustaba Era Bellucci Yo pensé que era el que más Iba a llegar Que hizo una carrera impresionante Pero después Alex y Falcao Hicieron carreras más grandes Pero a mí el que más me gustaba Pero a mí el que más me gustaba Era Bellucci Porque hacía todo bien Bueno y ese partido Además fue una cosa de loco Le metió 3 goles Después claro De River me voy a Rumania De River me voy a Rumania Estoy casi 5 años en Rumania Un país que le agarré un cariño terrible Tengo una hija rumana Aparte ahí Bueno Jugamos Europa League Champions League Llegué al club Aparte un grupo de pibes Emma Culio Sebastián Dubarbier Bueno El Ogro Fabiani Pasaron Cachete Overman Sánchez Prete Paolo Franchipane Pasaron un montón Hicimos un grupo Espectacular Y la pasamos bárbaro Y además ganábamos Que es lo más lindo Lo que más te gusta Y te decía Yo llegué al club El año que llegué Cumplía 100 años Y tenía 0 títulos el club 0 Nunca había ganado nada Y ganamos Yo estuve 4 años y medio Ganamos 3 ligas 3 copas rumanas Y 2 supercopas Ganamos 8 títulos En 4 años y medio Así que fue una etapa de oro O sea esos ídolos ahí Y el grupo de los chicos Que tuvimos ese tiempo Sí Yo los quiero llevar a los chicos Sobre todo al más chico El más grande Tiene recuerdo de Rumania Porque yo los llevaba A los entrenamientos Dio la vuelta olímpica conmigo Tiene fotos Pero el más chiquito Tiene que colgar la camiseta Del mundo No pero va al estadio Están las fotos Va al estadio Están las fotos nuestras Es lindo Yo algún día los quiero llevar Porque Aparte son re futboleros Miro para allá Porque están jugando ahí Y los quiero llevar A los lugares que jugué Y que realmente los disfruté Para que conozcan un poco Yo tengo una anécdota con Esteban Que es el más chico Felipe es el más grande Y Lucía la del medio Una anécdota hace unos tres años Yo escuchaba que se peleaban los dos Yo estaba en la cocina Haciendo un mate Y viene Esteban llorando Pero el más chiquito desconsolado Y papá Felipe es un mentiroso No sé qué Me está peleando Ah bueno No dice que vos Eras jugador de fútbol Claro No le creía Y decía que era un mentiroso El más chiquito mío Entonces me da lástima Lo que hice toda mi vida Las cosas que viví Y bueno Ahora sí Porque me preguntan todo el tiempo Pero los quiero llevar a los lugares Para que un poco tome dimensión ¿Viste? ¿Tenés que sentar al frente De la pantalla Y ponerle los videos de YouTube? Bueno Él los mira Ya los mira Los chicos Vieron Pero bueno Aparte porque dejamos Un montón de amigos En un par de esos lugares Los quiero llevar a los chicos Y a Lucía Porque nació ahí Siempre me jode Que ir a Rumania Pasa bueno Queda lejos Pero sí Tengo que volver Porque mucha gente amiga Y bueno Muchos recuerdos ¿No? Y después de eso Sí viene La parte de Chile Ahí sí Ahí me voy a Chile Ya una decisión Nosotros queríamos volver Para Sudamérica Y a mí Chile Era el lugar que yo quería ir Porque volver a Argentina Tenía a los chicos chicos Para que vayan a la cancha Argentina era un lío Así que Medio que yo Le pedí a la gente Que tenía relación Que busque en Chile Y quedó una anécdota muy buena Ahora la puedo contar Porque ya pasó el tiempo Y no sé si se va Ya preescribió No, no sé si Tampoco que por ahí Lo van a ver Pero Había un equipo Santiago Wanders Que es de Valparaíso Un equipo Un muy buen equipo En Chile Y me quería llevar Y yo quería ir a Santiago Quería ir a la capital Quería ver si La verdad Quería ver si Podía jugar Uno de los tres grandes Católica O de Chile O Colo Colo Y Santiago Wanders Me insistía Me insistía Me insistía Hasta que un día Me llama No sé Un jueves Y me dice El hombre que lo estaba haciendo Me dice Mumu Dale Dale Vamos acá Mirá que el club es muy bueno Vas a vivir en Viña del Mar Se está muy bien El club es lindo Yo ya la última etapa Mi señora embarazada Por eso El más chico chileno El viernes Me llama el Tati Bufugasic De Católica Me dice Mumu Que quiero, ¿no? Claro Que todavía es gerente de Católica Me dice Mumu Mirá Queremos que vengas a Católica Está Martín Lazarte de técnico Quiere, qué sé yo Digo La verdad Tati sí Quiero ir Déjame ver que Justo estaba arreglando Con Santiago Wanders Qué sé yo Entonces hablo con la gente De Santiago Wanders En un quilombo Se re enojaron Había salido Lo habían sacado en la prensa Que yo iba Y Y bueno Al final Le dije No, mirá Yo voy a Católica Voy a Católica Porque yo quería a Santiago Me fui a Católica No Y el primer partido No El segundo partido Jugamos Santiago Wanders En Católica ¿De visitantes? No, de local En Católica Y quedó en la anécdota De todo el año Porque ya había salido todo eso Yo voy al banco Porque el primer partido Sí, había entrado Un ratito El segundo partido Voy al banco Con Santiago Wanders Y en la cancha de Católica Donde hacés la entrada en calor Justo la hinchada de visitantes Está de arriba Entonces salgo a hacer la entrada en calor Y quedó la anécdota Me cargaban mis compañeros de Católica Todo el año Me lo cantaban Porque la hinchada Porque la hinchada cantaban todas Peralta Concha es tu más Tu palabra no vale nada Entonces quedó la anécdota Todo el año Me cantaban eso Mis compañeros Fue el hit del verano No, encima entro Esas cosas del fútbol Encima entro Faltando 20 minutos Y metí un gol O sea El primer gol en Católica Lo metí Justo Justo En Santiago Wender Seguramente Eso es todo lo contrario Que en Rumania Claro, sí Pero quedó la risa de la canción La rima Tu palabra no vale nada Pobre La verdad un poco de razón Tenían en esa Pero bueno Son cosas que a veces pasan Ahí en el momento Y después terminé mi carrera La U de Conce La verdad que un club Que también le tomé mucho cariño Porque me llamó Vitamina Sánchez Para ir Sí, un tipo bárbaro además También me quedó la anécdota Porque eso era junio Y la U de Conce me quería llevar Y yo quería hacer contrato De junio a junio Yo quería hasta diciembre Del otro año Entonces que sí, que no Y un quilombo Porque que seis meses más Y yo no Si no, hasta diciembre no voy Porque yo ya Sabía que en diciembre Me retiraba Entonces venía acá Empezaba el colegio Los chicos terminaban El colegio en Chile Podía armar algo Viste, con tiempo Entonces le dije No, mirá Si no, hasta diciembre no voy Bueno Qué sé yo Que sí, que no Que sí, que no Me dan el contrato hasta diciembre Y voy a la U de Conce Cuando llego Vita, qué bueno Que viniste Yo me hice Brudo Tanto quilombo En vez de contrato a junio A diciembre No, le digo Vita Lo que pasa es que en diciembre Me retiro Y quiero No, la puta que te parió Me dice Vení de vacaciones Vita, viste Le digo Nada, nada Si vengo Obviamente quiero Bueno La verdad que tuve Terminé jugando Jugué todo el año y medio De titular Y ahí Vita me dice Che, ¿no querés renovar? ¿Qué lo tenías de técnico A Vitamina? De técnico Sí, sí, sí Un monstruo, ¿no? Sí, tipo espectacular Buen técnico Muy buen técnico Y ahí Vitamina me dice Che, para renovar A fin de año Bueno, me picó un poco El bichito Que sí, que no Bueno, al final se demoró eso Bueno Ya lo tenía decidido Y me retiré Me sentía bien Había terminado jugando Entonces eso me hacía dudar un poco Y aparte Tenía una lesión Que no Después vine a entrenar Un par de veces con la calle Acá para estar con los chicos Y eso Y que estaba Armando Tula De técnico ¿No te pintó el bichito ahí De Perlacay? La verdad es que no No estaba No estaba mentalmente No, no Aparte que No me sentía bien con la pierna No sabía cuando me iba a recuperar Sabía que de hacerlo Lo tenía que hacer a mí Ya tenía ganas De ir al campo De estar con mi familia Había venido de vacaciones un mes Y ya me había gustado lo otro Y bueno Al final decidí que no Iba a jugar un partido Pero como Andrés Se había retirado un año antes O medio año Y no había podido venir a jugar Lo que también era la idea Dije bueno Si algún día lo hacemos Lo hacemos los dos Bueno pasó el tiempo Y nunca lo hicimos Todavía el otro día Hace un tiempo Hablaba con el Pitu Barriento Decir Che tenemos que hacer un partido Porque el tiempo pasa Y después hacer un papelón Por lo menos que podamos jugar un rato Que vengan todos los chicos de la calle Es mi idea Si es mi idea hacerlo Buscar alguna entidad Para hacerlo a beneficio A alguien Y sacarnos las ganas A nosotros Y también que sea algo lindo Para la calle Mostrar la cantidad de jugadores Que bueno Todos los que puedan venir Porque no van a poder venir todos Pero por lo menos invitar a todos Y que la mayor cantidad que puedan Puedan hacer un partido Ahí en el estadio Los que llevaron la camiseta A la calle afuera Y los que le dieron a la calle Acá adentro Como los chicos que ascendieron Al Nacional B Y ese tipo de chicos Hacer un partido entre todos Bueno Mumu La verdad que un placer Un placer Un lujazo que nos dimos Esta tarde Acá en este complejo de la Mata Que es hermoso Y bueno Agradecerte por el tiempo Por la buena onda Y ojalá Que la próxima vez que nos veamos Ya la pelotita Empiece a rodar en la cancha Que los futboleros Estamos con una ansiedad Que no se puede creer Si terrible La verdad y nosotros también Ojalá Cuando se pueda Este dado También por los chicos Yo siempre digo que Familia Número uno Colegio Y deporte Son las tres Las tres bases Para Para el crecimiento De un chico Viste Y hoy nada más Tienen la familia Que en exceso Después se empieza A tornar un poco Pero no Claro Porque lo tenés todo el día En tu casa Sin actividad Pero yo creo que Hoy no tienen ni el colegio Que obviamente Está de más decirlo Ni el deporte Y para toda la generación De chicos es terrible Así que ojalá Puedan volver pronto Además Te sumo algo más No hay que subestimar El rol social Fundamental Que cumplen Los clubes deportivos Pero tremendo Por eso digo Esas tres patas La familia primero Porque la familia Es lo primero El colegio Y cuando hablo del colegio Ahora no es lo que aprenden Solo No es lo que aprenden Digamos Que lo pueden por ahí Aprender ahora Por sumo O por cosas Sino Todo el resto Que te da Ir al colegio Todas esas primeras Relaciones que tenés Fuera de tu familia Esas primeras enseñanzas Fuera de tu familia Y lo tercero Es el deporte Ni hablar Que es el tercer complemento Fundamental Para el desarrollo De los chicos Así que la verdad Que ojalá vuelvan Esas dos cosas pronto ¡Gracias! Se viene el desafío Penales siempre Siempre le ponía Algo que me esté mirando Los penales de Cábala ¿Cómo algo que te esté mirando? ¿A la pelota? Sí, no sé por qué No, por él ahora veo Mitre Y yo le ponía que me mira a mí La marca de la pelota Alguna bordeca No sé por qué Me acostumbré Una buena Cábala La voy a hacer esa Cuando vuelva el Fulbito La voy a hacer esa ¿Me va a matar o morir o no? Sí Comodores primera Versus Mumbo Peralta Va al penal penal el Mumbo Por lo menos se tiró 1 a 0 gana el Mumbo Este la cruza Mirá Casi la taja Casi la taja La puso a metiro Hizo al locomiso Que corrió No se tiró La puso a metiro Me parece que lo va a fusilar La canchereó La canchereó La hizo picar Se la hizo picar No va a meter Es más o menos Esta es la cruza No la sabe tirar al otro lado Hay que llamar al bar Hay que llamar al bar Golazo ¿Cómo estamos? 2 a 1 Vamos a patear en serio Volazo Volazo Este va cruzado Casi la guerra Están 2 a 2 Este va cruzado 2 a 2 y este es tu último penal Se lo haces ganar Se lo haces ganar Sí Se cagó todo No soportó la presión La presión no la soportó Ah, me había olvidado otra vez Lo iba a errar No, la acabala, la acabala Acaba Acaba Ahí ha ido Acabó el arquero Quiere hacer la gran chilaver Te quiere poner nervioso No se jode más ahora Se calentó el mumo No, no la vio ni Adivinó el palo No, pero no No, es que es rápido Parece que no Pero va La va a querer cambiar esta Se lo canto antes Porque sé lo que va a hacer La va a querer cambiar Tremendo Nos ganamos de alta Bueno, por lo menos Perdimos contra el mumo Eh La masa mumo